Música Buenas noches, bienvenidos de nuevo aquí a la mesa de encuentro, aquí estamos con usted Humberto Moussaki, un invitado especial hoy, Ricardo Rocha, Virgilio Caballero, Virgilio nos estabas comentando. Miguel Ángel por cierto tenía una extraordinaria cercanía con Francisco Zarco, 150 años después, porque lo estudiaba, lo leía, lo divulgaba cuando podía y lo tenía como ejemplo. No en el fondo, yo creo que sino arriba en su corazón, él y Buendía seguían esa tradición con toda conciencia, la de los grandes examinadores de la vida política nacional, y los del comportamiento incorruptible. Los periodistas del siglo XIX, los grandes periodistas, eran al mismo tiempo guerreros cuando se necesitaba, hombres de estado, poetas, literatos, escritores, novelistas y también periodistas o periodistas sobre todo. Yo quisiera leer un párrafo de la presentación del libro de Humberto Moussaki sobre Granados Chapa, si me permiten, porque aquí pretendería sin afán de competir con la memoria de mi querido Virgilio, hacerle justicia a un hombre, a otro periodista que también es fundamental para Granados Chapa, o que ambos son complementarios en una etapa crítica. Leo lo que tú escribiste Humberto, o tu presentador, una lección de periodismo, una historia oculta en la entraña de los diarios. Miguel Ángel Granados Chapa es protagonista de la época más brillante de la prensa mexicana, la que va del Excelsior, que dirigió Julio Scherer, aquí quiero hacer justicia, pasa por la creación de proceso, la consolidación de uno más uno, el nacimiento de la jornada y los primeros años 90 del financiero, hasta desembocar en la fundación de reforma, donde aparece plaza pública, la columna con más lectores e influencia. Creo que también, y ahí valdría la pena, no sé tu comentario, perdón John, sobre este binomio también formidable, como lo fue en un tiempo Miguel Ángel con Manuel Buendía, con Julio Scherer, había también esta cercanía, Miguel Ángel sale con don Julio expulsado en aquel episodio de oprobio de Excelsior, y luego siguen juntos. Siguen juntos, aunque Miguel Ángel quería retirarse desde el principio de proceso, y finalmente lo hace meses después del nacimiento de la revista, porque dice, no podía haber dos directores en esa revista. Me parece un acto de honestidad que Miguel Ángel se haya retirado, e iniciara una carrera ya como lobo solitario, y brillantísima además, se va a Cine Mundial, ahí empieza la publicación de Plaza Pública, la que empieza también a escribir en el Universal, de ahí se va uno más uno con todo y su columna, después lo nombra Manuel Becerra Costa, que había sido su competidor en Excelsior, los dos eran subdirectores, Miguel Ángel de Opinión y Becerra Costa de Información, y pese a todo Becerra Costa tiene la grandeza de invitar a Miguel Ángel a uno más uno, y Miguel Ángel hace una carrera brillantísima en ese lapso que no fue tan largo, cuatro años quizá, en uno más uno, en el que llegó a ser subdirector. Y luego regresa, pero nunca perdió el contacto personal con Scherer, ¿verdad? Ni el cariño, porque en los últimos tiempos se estaba escribiendo también. Sí, pero ese es muy propio de Don Julio, ¿no? Y había una cosa... Yo nunca he logrado, nunca he logrado que Don Julio me diga a Ricardo, mire Don Ricardo, mire Don Ricardo. Don Roswell. Bueno, y Scherer es otro figurón de esta evolución del periodismo mexicano de los últimos 40 años, es evidente, por supuesto. Humberto, y de toda la cercanía que tuviste con Miguel Ángel, ¿cuáles son los aprendizajes que tú pudiste extraer de esta gran relación que tuviste con Miguel Ángel y que podemos nosotros aprender de su legado y su experiencia? Pues no es mi incapacidad para el aprendizaje. Yo vi a Miguel Ángel estar escribiendo su columna y de repente recibir a dos colaboradores que le llevaban los artículos y se sentaban a platicar con él, cómo entraba el jefe de información a preguntarle algo, llegaba el jefe de redacción a reclamar algo que estaba fuera del lugar y para todos tenía Miguel Ángel una respuesta y la cabeza fría. Cómo le hacía para atender cinco asuntos a la vez, y los teléfonos sonando, por supuesto. Es algo que para mí siempre fue un misterio. Creo que todos tomamos un asunto, dos, cuando mucho, y procuramos resolverlo lo mejor que se puede. Miguel Ángel atendía muchas cosas al mismo tiempo. Miguel Ángel, Virgilio dices que era un hombre del siglo XIX, por lo que nos está diciendo Humberto, parece más bien un hombre del siglo XXI. Eso del multitasking, dicen, es de los jóvenes de hoy que pueden estar en internet, en correo, en Twitter, en Facebook, por teléfono simultáneamente. Pues él no le entraba demasiado en esas esferas, tenía una lógica muy profunda en su acercamiento a la noticia, no le gustaba distraerse con esos asuntos, pero no por lo mismo era solamente con la mirada en un solo lugar, sino tenía la capacidad de atender mil asuntos. Y Miguel Ángel nunca tenía, a menos que ustedes me corrijan, un ejército de asistentes o de investigadores. Tenía un par de personas que le ayudaban en las cosas necesarias, pero era realmente en ese sentido muy completo y a cargo de todos sus asuntos en todo el tiempo. Perdón, voy a decir una obviedad, pero estamos hablando de sus cualidades morales y de su compromiso con el país y con las mejores causas de los mexicanos, pero también hay que reconocer que Miguel Ángel era un superdotado. Era una inteligencia prodigiosa. La memoria. Pero además, porque la memoria es algo distinto de la inteligencia. Claro, claro. Hay gente que es muy memoriosa, pero no es capaz de resolver un problema de cómo arreglar el cuadro que está chueco. Perdón, pues así es. Pero Miguel Ángel reunía todo eso. Tenía una vastísima cultura que incluía el conocimiento de las artes, de la poesía, de la buena literatura, pero tenía una prodigiosa memoria y además una inteligencia deslumbrante. Entonces, si a eso aunamos sus cualidades morales en el ejercicio del periodismo, por eso decimos que es insustituible. Digo, estas cosas nosotros aquí en esta mesa, mi querido Humberto, de pronto nos volteábamos a ver y yo que soy medio irreverente, de pronto decía, no, no, Miguel Ángel, eso que está, no es posible. Y él de pronto se la creía y me decía, no, sí, sí es posible. No, 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 lo que no es posible es que te acuerdes, por amor de Dios. Estamos discutiendo de una ley que se aprobó en 1980 y tantos y nos describía hasta cómo venía vestido el tipo, el diputado que le había promulgado, ¿verdad? Además con una claridad y una, verdaderamente, qué te diría, una suerte de mente que estaba acomodando todos los datos como si estuviera poniendo los puntos y las comas y los puntos de seguidos y los puntos de aparte, armaba un discurso perfecto siempre que intervenía, ¿no? Y esto de la memoria, se sabía todos los boleros. Sí, 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 también, claro, me gusta. Los tánicos. Sí, sí, sí. Déjame decir, déjame decir, John, que cuando me refiero al siglo XIX, lo que veo es una relación directa con la inspiración política patriótica de aquella generación. Pero por supuesto era un hombre del siglo XX, absolutamente. Aunque reacio al uso de estas técnicas internetianas, ¿no? Confiaba más en su memoria, en su archivo. Las aceptaba como auxiliares. A regañadientes. A regañadientes, como muchos de nosotros. Como algo inevitable. Sí, no, yo creo que la referencia del siglo XIX es puro halago para don Miguel Ángel, precisamente. De allí viene su patriotismo, por supuesto. Por supuesto. Y el trabajo y la vocación periodística proviene de aquellos personajes como de Manuel Buendía. Y esa idea de un hombre. Uno se acuerda del gabinete de Juárez, pero no se acuerda del de ahorita. Así es. Y hay un chorro de secretarios que no sé ni quiénes son. Y la referencia a que bueno. Pero aquellos eran gigantes. Pues sí, pues sí. El tema del, que es un hombre también del renacimiento, de esta pluralidad de conocimientos, lo que menciona Humberto Mosacchio, de su gran amor por la música, la poesía, de repente cita su última columna del viernes antepasado, esa última frase muy poderosa con esa convicción se despide de nosotros, pero el párrafo anterior también es muy interesante porque habla precisamente del amor y de la música y la poesía y las artes como una vía para rescatar a México de la pobredumbre, la pudrición, es la palabra que usa en que nos encontramos, ¿no? Eso caracteriza muy bien a don Miguel Ángel, con una crítica, una inteligencia muy fuerte, pero también esa utopía, este amor por la humanidad, ¿no? Es un humanista, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Fíjate lo que dice Guillermo Prieto, que es uno de los hombres de la reforma, de la generación de la reforma, que de veras fue una playa de fe, una generación que no se ha repetido en México, la más brillante de nuestra historia. Por lo menos de los que han llegado al poder, ¿verdad? Y Guillermo Prieto, en la memoria de mis tiempos, dice de esa generación, siendo él uno de ellos, aunque no se incluye, dice, eran hombres que parecían gigantes. Es aplicable a Miguel Ángel Granado Chapa y a Manuel Buendía. Eran hombres que parecían gigantes. De ahí viene ese poder moral con el que además investigaban, seleccionaban la información, la razonaban frente a la gente, discernían sus datos, sabían compartir el conocimiento con una necesidad de comprender al país. Pero sobre todo eran patriotas. Patriotas. Patriotas, aunque ahora algunos jóvenes, a mí me dio mucha preocupación el otro día en una conferencia, me dijo, chavos, está más o menos bien lo que dijo. Ay, pero esa cursilería del patriotismo, híjole, me alarmó. Sí, sí, sí. Hay algo también muy bonito. Que alguien considere ahora que esas cosas son cursilerías. Eso es una cursilería. Hay algo muy bonito con respecto a, bueno, la muerte misma no es bonita, pero de este momento es lo que ha mencionado, por ejemplo, Virgilio en la Carlos Septiembre, el hecho de que después de su muerte también puso un ejemplo de austeridad y de seriedad republicana. Que era una crítica. A ver cómo era. Al no permitir que los políticos se montaran en su muerte. Y también, nada más para agregar otro asunto aquí, él ya estaba mal desde hace un par de años. Él mismo relata que estuvo, pues vio la muerte hace un par de años, tuvo que ausentarse de su programa, se sentía mal, se recuperó gracias a su lámit, a su familia, y siguió escribiendo y recibió muchos homenajes. Hay lo del Belisario Domínguez, el de la UAM, la UNAM también, muchas instituciones le han dado grandes reconocimientos. Y en esos últimos dos años yo creo que eso ha dado sentido muy bonito tener ese reconocimiento, porque mucha gente, pues es hasta después de su muerte, que de repente son los gigantes, se los reconocemos como gigantes, pero yo creo que él en su humildad, en su seriedad, le empezó a caer el 20 de lo que realmente todos lo apreciamos. Y eso yo creo que es algo muy importante. Nunca un periodista mexicano ha sido tan celebrado. Sí. Y con mucha justicia estricta. Hombres que parecían gigantes, pero que no se sienten gigantes. Ahí está su grandeza, se comportan con la sencillez y frecuentemente con la humildad que corresponde a los grandes espíritus. Perdón mi metichés, yo te querría pedir a ti que le pratiques al público, porque nos pareció muy sensible, muy inteligente de tu parte, el ver, el que le explique al público, por qué Miguel Ángel decidió que no hubiera... Después del corte vamos con Virgilio, muchas gracias. ¡Gracias!